Pero digo, de lo que lo puede hacer sufrir a un niño, lo que puede llevarlo a los padres a que consulten, digo, todo eso que forma parte de la formación de ustedes, también, digo, depende desde dónde se aborde, ¿sí? Depende, por ejemplo, incluso desde el psicoanálisis. En el psicoanálisis hay muchos psicoanálisis, o sea, tienen el psicoanálisis fundante de Freud, ¿sí? Que es el que comienza con el psicoanálisis, que es lo que veíamos nosotros. También me parecía que era necesaria una introducción, porque si no, me parece como que se confunde y se arma una ensalada importante que después, a la hora de llevar a cabo una intervención, no saben desde dónde están parados, ¿sí? Entonces, pero está buenísimo que esto, a ver, esto que ustedes presentan, el trabajo que ustedes presentan, es buenísimo desde el punto de vista de que deja ver, ¿no?, esto que se está armando, ¿sí? Deja ver las articulaciones, pero también así los desacuerdos que hay, y la ensalada que se les puede armar, ¿entendés? ¿Entienden? Eso, entonces está buenísimo que podamos explicitarlo a esto, ¿sí? Por eso, les voy a ir comentando un poco lo que yo les puse, ¿no? Al comienzo ustedes dicen, les estoy marcando, en el poder aprender del niño puede existir algo que va, perdón, en el no poder aprender del niño puede existir algo que va, algo más que se va a manifestar en el síntoma, que va a indicar un malestar en el sujeto que lo lleva al sufrimiento psíquico. Muy bien. Yo les pongo, el comentario es en función de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Lo que les voy a poner ahora, el comentario. Como vimos con Freud, la preocupación de él no es, en primer término, los problemas de aprendizaje, sino la psicopatología, bueno, la psiconeurosis de defensa, la neurosis que vimos, como la histeria, la neurosis obsesiva, bueno. Bueno, ligadas a una causa inconsciente, que es hasta donde pudimos ir llegando nosotros, ¿no? Siendo inconsciente su causa, se articula un poco con lo que plantean a continuación, ¿no? Esto que ponen acá más abajo, el niño no puede determinar, ni puede generar saber sobre lo que quiere decir este síntoma que se manifiesta en él, en el niño, ¿no? Está muy bien. Pero bueno, y acá yo les pongo que habría introducido una diferenciación que hace Freud en su obra, digamos, pero más avanzado de lo que llegamos nosotros a ver de la obra. Y esa diferenciación, en relación al síntoma, de lo que estoy hablando, ¿no? En relación al síntoma, Freud, esa diferenciación la establece en el giro de los años 20, ¿sí? En donde él plantea que, y acá es donde se dividen aguas, ¿no? Porque digo, está el psicoanálisis de Freud y hay otros psicoanálisis que surgen, que son el de Melanie Klein, Anna Freud, que trabajan con niños, ¿sí? Pero también Winnicott, que también trabaja con niños, que es, podemos decir, va de la mano un poco con lo que plantea Melanie Klein, pero también arma su propia teoría psicoanalítica a Winnicott, ¿no? Hace sus aportes. Entonces, yo les decía, hay un giro que produce Freud, ¿sí? Que es en los años 20, en donde va a hablar de lo que es el principio del placer y un más allá del principio del placer que Freud encuentra, ¿sí? Que lo encuentra en la clínica, ¿sí? Y él da ejemplos de eso, ¿sí? Es un texto que es muy extenso, que no sé si vale la pena tomarlo en su totalidad, pero sí por lo menos marcar cuál es el inconveniente que él tiene con respecto al síntoma, ¿sí? Con respecto al síntoma y al sufrimiento, ¿sí? Y ahí es donde aparece, digamos, Freud se ve forzado a incluir dentro de la teoría algo que ustedes ya seguramente tocaron de oído un poco, o no tanto, por ahí lo vieron más en profundidad, que es la pulsión de muerte. Acá me dirán ustedes, ¿sí? Si esa pulsión de muerte, ¿conocen algo de eso o no? ¿Vieron algo de la pulsión de muerte de ustedes? ¿Alguna del grupo? Le pregunto a cualquiera que... Sí, el año pasado en psicología vimos la pulsión de muerte y pulsión de vida. Lo vimos por encima, como que vimos todo un pantallazo. Bueno, pero ¿tienen más o menos una idea, Yasmín, de qué sería una cosa y otra? ¿Qué sería la pulsión de vida, la pulsión de muerte? Sí, la relacionábamos más como con ese... no sé si va a estar bien lo que digo, ¿no? Como con ese instinto que uno tiene, no de morir, pero como de... no me sale la palabra, pero... Claro, de destruirse a uno mismo, como que tenemos dos, como si fuera el angelito del diablo, uno que va a ir para el lado del progreso, o de querer construir con lo que tiene que ver con la vida, y otro que no. No, que con el ello y el super yo los relacionábamos. Bien. Ah, bueno, está bien. Está bien, entonces... Está bien, tienen que tener una noción. Porque claro, yo les decía también ahí justamente que está el aparato psíquico, lo cual modifica... Sí, está bien, está bien lo que dicen. Y si no está bien, lo vamos viendo. Pero está muy bien, la pulsión de muerte tiende a lo inorgánico, al cero estímulo, ¿sí? Sí. Y sí, tiende a eso, a la muerte, a la destrucción. Ahora, piénsenlo desde el lado de un síntoma. O sea, que un síntoma no solo está construido desde el lado de como una formación sustitutiva, como formación sustitutiva, digo, en el síntoma nosotros hasta donde habíamos llegado había algo del placer, ¿sí? Del placer. Del placer que se daba en el síntoma, ¿sí? O sea, había una parte inconsciente que tendía, ¿sí? En la realización del síntoma, en la aparición del síntoma, a satisfacerse. Pero al ser una formación de compromiso, ¿sí? Compromiso entre la parte inconsciente y la parte consciente de resistencia, de moral, ¿sí? Al ser un conflicto, ¿sí? Se armaba algo que, por un lado, satisfacía a una parte, ¿sí? Porque no aparecía lo que estaba reprimido, pero por otro lado, definitivamente aparecía. ¿Sí? Lo reprimido aparece, así como aparece en el sueño. En el sueño aparecen deseos inconscientes, pero desfigurados, ¿sí? Cosa que permite su emergencia. Bueno, en el síntoma también aparece esa desfiguración. ¿Sí? Entonces uno podría decir ahí, bueno, está del lado el principio del placer. Por un lado. Pero, ¿qué pasa? Cuando Freud se empieza a encontrar que hay ciertos síntomas, ¿sí? O se empieza a encontrar con ciertos fenómenos, ¿sí? Ciertos fenómenos de la clínica y fuera de la clínica. Cuando digo esto, les doy un ejemplo. Los sueños traumáticos, ¿sí? O las neurosis de guerra, lo que se llama la neurosis de guerra. Son dos ejemplos. También está el juego del Forda, que es el tercer ejemplo que utiliza Freud. Son ejemplos en donde la persona tiene un accidente traumático, ¿sí? Un choque, por ejemplo. Y a la noche sueña y revive ese choque. Entonces Freud ahí lo que hace es preguntarse, pero perdón, esto es una formación del inconsciente, está bien. Pero esto no apunta al principio del placer. Al contrario, está causando desplacer a la persona. Entonces ahí, lo mismo que la neurosis de guerra. La neurosis de guerra, las personas sufrían un montón después de la Segunda Guerra Mundial, que le toca... Perdón, de la Primera Guerra Mundial. Que a Freud le toca trabajar con gente que viene de la guerra, y se encontraba con estas neurosis. O sea, era lo mismo, parecido, ¿no? La persona veía, no dejaba de ver lo horroroso de la guerra en sus sueños, en todo momento. Estaba con más cosas. Entonces, lo que dice Freud es que ahí, en el aparato psíquico, algo pasa porque no se puede explicar todo por el principio del placer, ni por el principio de la realidad. Hay algo que va más allá. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es que el síntoma también tiene esa parte. Tiene esa parte en donde hay un sufrimiento que se juega, pero no es un sufrimiento solamente como guiado por el principio del placer, como una satisfacción sustitutiva en el síntoma, sino que también hay algo en la pulsión de muerte que se está jugando ahí. Entonces, bueno, por eso les digo, o sea, por ahí estaría bueno si podemos esclarecer un poco más eso, por ahí a través de algunos textos que les puedo ofrecer, como para... también dependiendo de hasta dónde hayan llegado ustedes en esto que pudieron ir viendo con Florencia. ¿Sí? Bien. Digo porque es importante esto para después pensar qué es lo que sucede en la clínica con un síntoma. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se entiende el síntoma? En el niño, ¿no? En la clínica psicopedagógica. Y en la clínica analítica también. En el psicoanálisis también. Bueno. Entonces, por un lado eso, ¿no? Por otro lado, también les hago alguna sugerencia, ¿no? En relación a la articulación con la psicología del desarrollo. Que bueno, ya lo vamos a ver ahora, si podemos y si llegamos en esta clase, la hora de las 7, que faltan 20 minutos, vamos a tratar de ver algo de lo que es, para el psicoanálisis lacaniano, ¿sí? Qué perspectiva tiene, ¿no? Porque para el psicoanálisis lacaniano no hay, no se trata de un tiempo, o por lo menos no es el tiempo cronológico evolutivo, ni el tiempo de las funciones del yo. Ahí citan algunos autores, como Winn y Cody Mahler, que seguro lo vieron con Sofía, que bueno, que hay que distinguir, ¿no? Hay que distinguir, por un lado, la psicología del desarrollo, que sí les puede permitir a ustedes tener una idea de cómo es la evolución, de cómo se desarrolla un niño de acuerdo a ciertos parámetros que dan estos autores. Pero bueno, yo lo que les quería marcar acá es que, si bien el psicoanálisis no es que dice, ah, no, bueno, tachemos todo lo otro, solo existe el psicoanálisis. No, bueno, está la psicología del desarrollo. Pero para el psicoanálisis, y ustedes van a abordar desde una perspectiva psicoanalítica, tienen que saber, si la eligen a esta perspectiva, tienen que saber que hay incongruencia con la idea de que hay un tiempo cronológico. Ya lo vamos a ver en profundidad, les digo eso nada más. Ahí no sé si hay mucha negociación posible o de acuerdo posible con las psicologías más de corte, evolutivo. Incluso Freud, ¿no? Porque ustedes lo citan también, ¿no? Freud es leído, por eso les digo, depende cómo se lea. A Freud también se lo puede leer en clave evolutiva. O sea, en clave evolutiva sería pensarlo como primero esta fase, después esta fase, después esta otra, después... ¿Sí? Pasamos de esta fase a la otra, pero... Pero bueno, el psicoanálisis, por lo menos el que trato de transmitirle yo, no tiene esa idea de lo que es un niño y de cómo evoluciona el niño. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en clase a esto. Hoy, si se puede. Bueno, después les hago alguna pequeña corrección que también lo vamos a ir viendo en relación a... a cómo entiende Winnicott y cómo entiende Lacan, la relación madre-niño, ahí, al comienzo, lo mismo que con Mahler, ¿sí? Con Margaret Mahler, también hay otra idea de lo que es el narcisismo y otra lectura. ¿Sí? Por ahí eso... Siempre son salvedades, ¿no? O sea, hay que... tengo que distinguir esto, tengo que distinguir... Me veo precisado de aclararles, ¿sí? Que no es lo mismo, por ejemplo, un narcisismo como lo entiende Mahler, ahí, y como lo entiende Lacan. Sí, nada que ver. Porque Mahler lo plantea en un primer tiempo, ¿sí? Es como si fuera... Ella lo ubica en un primer tiempo en la etapa que es de simbiosis y autista, no me acuerdo bien bien el nombre de la etapa, pero lo ubica en un momento... Perdón, a ver, escuche. No, la fase autística, Diego. En la fase autística. Bien. Muy bien. Entonces, claro, como Mahler... Vuelvo a esto. Como Mahler lo ubica ahí, ¿sí? Lacan va a decir, no, incluso toma Freud y agarra cosas de Freud. O sea, toma la introducción al narcisismo que nosotros lo vimos, ¿sí? Y ahí dice Freud en la introducción al narcisismo que son dos tiempos distintos, uno, el de la expulsión y el autodotismo, y otro, en cuanto este... ese autodotismo se combina o aparece, digamos, la posibilidad de investir al yo como un objeto, ¿sí? Entonces, no es lo mismo el autodotismo que la constitución del yo. y eso nos habla de que la constitución del yo, digamos, es bastante posterior a esta fase autística, ¿sí? O a esta fase de autismo. Entonces, digo, bueno, ahí hay que distinguirlo. Después ustedes ven a ver qué les parece, qué creen, qué piensan, ¿no? Eso, esas herramientas, yo lo, a mí lo que me cabe es distinguirlo para que cuando veamos narcisismo en Lacan no se les haga un despelote bárbaro, no, pero ¿por qué? Si es en la edad... No, para Lacan hay otro momento donde se constituye el narcisismo que es en el estadio del espejo. ¿Sí? Entonces, me veo en la necesidad de marcarles, digamos, no estoy diciendo que una teoría sea más... que sea válida y otra no. Estoy diciendo que son teorías distintas. Sí. Y tiene repercusiones distintas para pensar la clínica. ¿Sí? Lo mismo que ponen algo acerca del narcisismo, bueno, el narcisismo es una etapa. Pone, o sea, como un momento, un tiempo lógico. Tiene que ver con un tiempo lógico el narcisismo. Que tiene que ver con el estadio del espejo. ¿Sí? Entonces, y también implica una constitución normativa, o sea, no quiere decir que el narcisismo sea algo malo. ¿Sí? No está mal el narcisismo. No se trata de que el niño... No, sí, es necesario para la constitución del niño y el narcisismo. Es necesario por algo que ustedes ponían ahí. bien. Y después en relación a la transferencia, que es un tema que... citan algo acá donde dice pedagogía, ¿sí? Que me parece un tema súper interesante, ¿no? Cómo lo piensa la pedagogía, o por lo menos lo que ustedes recortan, y cómo lo piensa el psicoanálisis a esto. Me pareció recontrorico, esto, porque ustedes dicen chicos carentes de afecto obligarían a los profesores a brindarlo compensatoriamente para que la enseñanza y el aprendizaje dejen de resultar tan dificultosos. Acá podemos ver la transferencia de amor que pasa desde este primer amor a los padres, complejo de Oedipo, hacia el docente. ¿Sí? Muy interesante para poder hablar sobre el tema. No estoy no se lo estoy rebatiendo, al contrario, vamos a enriquecerlo a esto, pensémoslo. Por eso les digo, les propongo que más adelante veamos esto, esto que ponen ustedes, que está muy bueno en relación a la transferencia entendida desde el análisis. ¿Sí? Ojo, no es lo mismo el docente, ¿sí? O la perspectiva pedagógica que la perspectiva del análisis. Pero bueno, ahí, bueno, ahí el tema lo que está en juego que me parece muy interesante es el amor, ¿sí? O el reconocimiento, si se quiere, por un lado, y el conocimiento por otro. Digo, porque que haya amor en juego, eso no quiere decir que haya conocimiento o que eso asegure que después haya conocimiento. Por ahí es amor y es amor la relación que se establece ahí entre, puede ser, el psicopedagogo y el niño. Pero, pero digo, eso no, no, hay que ver qué proceso genera, ¿sí? Me acuerdo algo que decían las chicas en la película de Milagro para Helen Keller, ¿no? Y las chicas planteaban, digo, las chicas, el grupo de, yo no me acuerdo, pero bueno, uno de los grupos planteaba la relación, digamos, que tenía que ser dura, ¿sí? La institutriz. para poder de alguna manera instruir a a Helen. Y, y bueno, fíjense cómo entra nuevamente este tema. Me parece como interesante. O sea, ¿qué, qué, qué relación hay? ¿Hay una relación para establecer ahí? ¿O se trata de ir pensando, ¿no? No sé, se me ocurren esas opciones, ¿no? O sea, de ir pensando a ver qué sucede, qué se va dando, ¿no? Porque por ahí es una relación de amor y nada más. y la verdad que habría que ver si el lugar del pedagogo es, perdón, el psicopedagogo es para eso. Perdón, Fernando, que te interrumpa. Sí. Te comento desde dónde lo pensamos nosotras. En realidad, es específicamente, como vos dijiste, no tiene que ver con el conocimiento, sino que en este texto lo que abordaba era el amor que se puede generar hacia un docente y que en su época la maestra al principio tenía que tener vocación de maestra, tenía que querer a los alumnos generar como esta relación de afecto sin que tenga que ver con el desempeño más adelante de del chico o del niño pero que pasaba muchas veces en el texto decía que el que les pasa a muchos también que se terminan enamorando de la maestra sin tener que ver el conocimiento en el medio porque justo es lo que vos pusiste. O sea, tiene que ver específicamente con el amor este que al principio nosotras quisimos como darle una relación como con el complejo de Edipo que qué sé yo al principio podían estar enamorados primero del padre o la madre cuando empiezan esta etapa escolar como que transferían ese amor hacia el docente. Está bien, está perfecto. Está muy bien porque sucede. el tema es para pensar lo operativo de eso. O sea, claro, vos decís bueno, primero es como que lo importante no sé si lo importante no lo estás diciendo así pero digo sin duda se da una transferencia de las figuras de los padres a la figura del docente del docente. El tema es lo que yo introdujo como pregunta y que a ver ¿por qué te lo digo a esto? ¿por qué se los digo? Porque en el análisis justamente lo que marca Lacan es que Freud también lo marca como que la transferencia de amor lo que oculta ¿sí? siempre es una resistencia a querer saber a querer saber acerca de su padecimiento a querer saber que funciona como una resistencia entonces digo qué interesante ¿no? Qué interesante para pensarlo para seguir pensándolo lo veremos más adelante. Bien bueno y les marco alguna cosita más bueno vuelvo a esto del principio del placer en algún otro en relación al deseo más lo que plantea Silvia Schlemenson que ustedes citan ¿no? y lo mismo que lo de Norma Filidoro ¿no? pero está para seguir pensando fíjense la la corrección la mayoría la mayoría de las de las de lo que les planteo son cosas que vamos a ir viendo ahora ¿sí? son cosas que vamos a ir este bueno vuelvo a ir cosas que vamos a ir viendo en el transcurrir vamos a seguir ¿sí? así que lo vamos a seguir pensando ahí ¿les parece? ¿sí? leanlas bien a las correcciones y bueno y de ahí vamos seguimos un diálogo ¿sí? bien bueno paso al otro trabajo que uy nos quedan 10 minutos gracias a ver ¿cuántos somos? 14 ¡eh! se cobraron algunos bien el grupo de Victoria Martínez Florencia Sosa y Soledad Lenoz ¿hay alguna presente? ¿representante? hola hola sí las tres estamos ¿cómo andás? bien a ver Victoria bien bueno bien chicas a ver un segundo que ahí ahí abrimos bien bueno también 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 ahí les plantee ¿sí? a ver que vamos en texto bien también aquí en el texto de ustedes ¿sí? no se asusten que son como tales nada más ¿cómo, cómo? igual los estuvimos leyendo ¿ah? ¿los estuvieron leyendo? sí ah bueno buenísimo a ver entonces es una evolución un poco más general me parece que yo no recuerdo a verla o sea la vi a la película ¿no? la vi pero hace un tiempo importante ahora tres, cuatro años que la vi ¿no? entonces hay cosas que yo no recuerdo ¿sí? habrá que tendré que agarrar y empezar a verla ¿no? de a poco voy viendo las películas el otro día vi la de Helen Keller que da para cortar un montón de cosas más muy interesantes por eso estoy más en eso bueno el cisne negro también lo vi que lo planteaban las del otro grupo de chicas bueno pero bueno esta la vi me acuerdo algunas cosas pero no me acuerdo hay una parte donde no recuerdo esta parte que plantean ustedes como como el uso del método yo les digo ojo con eso porque hay que ver qué método es el que usa yo no recuerdo si hacía asociación libre si era asociación libre o era más bien buscado eso digo para para poder tratar de diferenciar estos métodos y el método tiene como consecuencia una idea de la dirección de un análisis o de la dirección del lugar que se le da yo les decía ahí al sujeto ¿sí? no es lo mismo el hipnotismo como Freud lo decía por eso los abandona también esos métodos la búsqueda que implica el método catártico de buscar que el tipo abre acciones eso que quedó trabado ahí esa energía que quedó trabada en ese recuerdo no es lo mismo eso que la asociación libre porque la asociación libre le permite ir desarmando lo que se fue armando en el síntoma no es tan directo el acceso o sea esto es traumático entonces esto te produce el síntoma ¿no? en realidad esto lo tomamos de una parte donde el duque va a ver a a un terapeuta digamos y por un juez por unos creo que eran unos aviones que estaba armando el terapeuta estaba armando con sus hijos eso desencadena una charla de recuerdos de la infancia del duque ahí le va contando y el terapeuta a su vez interviene haciéndole determinadas preguntas que van llevando a que él vaya recordando otras cosas bien bueno está planteado ahí como para tendría que ver recuerdo algo de la escena incluso de la casa una casa muy desarmada casi abandonada la casa claro este y como ustedes lo dicen como ustedes plantean esto de ser ortodoxo bueno está perfecto Freud cuando analiza por ejemplo a Katarina que es una de las pacientes que aparece en métodos sobre en estudios sobre la histeria lo hace cuando está en vacaciones en una montaña en los Alpes ¿viste? está tratado Freud pero digo o sea no es que se trata del método de la asociación libre no sé si hay tanto artilugio y todo eso pero por eso digo o sea es válido habría que cabe la pregunta ¿no? de decir bueno a ver esto ¿podrá ser tomado como asociación libre? bueno está bien bien eso yo veo que han trabajado un montón en relación a esto ¿no? o sea como las vivencias traumáticas está muy bien o sea sí sí pueden ser las vivencias traumáticas también les digo bueno después cuando vimos la parte de de la conferencia 23 donde habla Freud reformula lo que son las formaciones de síntomas ahí yo les decía bueno ojo piensen esto a ver les sugiero piensen a ver cómo funcionan las series complementarias en esto ¿sí? ¿es la vivencia la que produce un síntoma por ser traumática por tener una intensidad muy grande o eso depende también de otras cosas ¿sí? depende de la constitución depende de digo por eso les digo bueno las llevo a que traten de pensarlo desde ahí después hay otras cosas que vamos a ver ¿no? que vamos a seguir viendo la noción de superyoke está muy bien está perfecto como lo reportan digamos como eso como el superyoke puede producir también puede contribuir a la producción de un síntoma sin duda está en juego el superyoke para la producción de un síntoma ¿sí? sí, sí bueno pero digo después vamos a seguir profundizando sobre eso está muy bien este año quizás no lo vimos mucho a estos conceptos pero los trabajamos el año pasado con Florencia bien bien y ahí ¿cómo lo piensan a esto del superyoke? y es la norma digamos nosotros lo pensamos como la relación con el padre digamos el padre es el que le impone la norma y como que no me sale la idea bien la tengo pero no no la puedo expresar bien el que lo sitúa digamos como el principio de realidad vamos a decir por alguna forma así lo relaciono yo claro está exigiendo todo el tiempo claro todo el tiempo está exigiendo que él cumpla un papel sí sí bueno pero ustedes vieron también porque yo lo vi al programa de Florencia vieron Totem y Tabú ¿no? ¿no vieron algo? perdón ¿no? ¿no vieron Totem y Tabú? no es un exóso de Totem y Tabú muy lejano no en su teoría por ahí Florencia se los mencionó o habló de esto sin necesidad de hablar del texto pero digo este padre digamos que fíjense porque uno podría decir ah no pero el padre viene a ordenar acá viene a ordenar esto viene a a que se produzca el principio de realidad como están planteando ustedes ¿no? y cuando digo padre estamos hablando no al padre como figura real sino al padre introyectado como super yo ¿sí? claro que no es lo mismo sí no es lo mismo digo porque el super yo no es el padre real de la persona es lo que él introyecta de ese padre la figura sí claro que puede ser muy severo más severo que el padre mismo incluso claro ¿se entiende? sí, sí porque en Totem y Tabú que es un cuentito muy lindo que nada es un punto hoy trabajo con varios deportes antropológicos para producir ese texto el padre es un gozador no es el padre benevolente que nos va a llevar a la realidad y nos dice este bueno estas cosas se hacen así tenés que esperar tenés que poder no es un ideal que es martirizante como es el caso de Berti ¿no? claro es un ideal que es martirizante porque no te ayuda al contrario te inhibe por eso está muy bien el reporte que ustedes hicieron claro eso es lo que lo que veíamos bueno la falta de la madre ahí también bueno no sabemos como puede ser pero digo está muy bien el reporte por eso les decía bueno igual hay que ver estas vivencias o estas circunstancias a ver no lo sabemos ¿no? porque todo esto les decía también se trata de una ficción ¿no? al tratarse de una ficción depende mucho cómo lo ve este el propio el director el guionista de qué se toman para protagonizar para armar esa ficción ¿no? que es la película digo no necesariamente quieren reflejar la realidad sino su idea ¿no? entonces eso a veces nos sirve para como recurso nos sirve para bueno para poder leer cosas y a veces también nos deja en penumbra algunas otras ¿no? o sea no nos permite no nos da material para poder pensar otras cosas por eso yo les digo bueno está bien esto este recorte está muy bien bueno piénsenlo también que también puede ser de esta otra manera ¿no? la clínica que también es lo que él se va alimentando la película que él se va alimentando que es la de los pacientes que le cuentan bueno él va viendo también otras cosas entonces yo las invito a ver eso ¿no? a que no se queden solamente con ese recorte que está muy bien pero que bueno no les permite ver otra cosa también ¿no? si nosotros eso igualmente lo fuimos deduciendo por lo que va planteando él con su terapeuta o sea lo que va contando de su infancia que él estuvo siempre al cuidado de una niñera digamos y no tenía mucho contacto con su madre o con su padre pero bueno también lo tuvimos en cuenta que es su condición digamos de realeza del contexto y hay temas que no los no los pudimos que si bien los charlamos cuando estábamos haciendo el trabajo no no pudimos las manos no pudimos cerrar la idea claro para escribirlo para redactuar no no nos faltan nos faltan herramientas supongo o tener más trabajado los conceptos como narcisismo placer un montón que expulsión un montón que los charlamos pero no no sabíamos cómo claro no sabes los conceptos pero nos cuesta la relación digamos con perdón perdón que los corte pero por ahí la película no les da material como para hablar de todos nosotros o es mínimo el detalle en donde se ve pero está muy bien o sea está muy bien porque a ver cuando un padre viene y cuenta sobre su hijo en una entrevista y bueno es la película que se armó el padre ustedes no van a decir ah no pero vos no me estás hablando del super show del niño que introducen no esas son cosas que ustedes van a leer van a tomar de ahí no a eso nos referíamos perdón Fernando a eso nos referíamos cuando vos nos preguntaste qué sería investigar para ustedes a todo esto a este diálogo y a ir analizando todo lo que nos va diciendo de la persona claro se dan cuenta que bueno para eso claro está muy bien es como es como empezar a plantearse eso ¿no? bueno que investigan cómo tomamos la historia que relata un padre ¿no? de su hijo ¿sí? tomamos pensamos inmediatamente que las vivencias que el padre plantea producen en ese hijo traumas o podemos no sé no necesariamente porque digo las herramientas de pensamiento conceptual que nosotros tengamos sobre qué es un síntoma qué es un niño qué nos van a condicionar en lo que nosotros leemos de eso que nos trae este el padre en su relato ¿no? claro van a dejar ver algunas cosas y otras cosas no pero bueno por eso la última pregunta también que es bueno citando ustedes citan no sé quién es perdón ah no cuando hablamos del sujeto bien claro yo les digo bueno desde el psicoanálisis ¿no? obviamente aclarando eso desde el psicoanálisis bueno ¿qué se entenderá por sujeto? por ser por deseo bueno sí porque acá dicen preservar la dignidad del sujeto potenciando todo lo que puede llegar a ser bueno entonces en esa cita habría que ver ¿no? este de qué estamos hablando porque bueno ya veremos que por lo menos desde el psicoanálisis desde el psicoanálisis no digo que se hace una cita psicoanalítica no sé por ahí es cita nosotros porque sujeto nos referimos a la persona niño adolescente adulto claro está bien pero no para el psicoanálisis laganiano eso no es sujeto sujeto no es eso sujeto no es una persona ya lo vamos a ver ahora lo vamos a ver sujeto no es una persona claro pero por eso digo hay tanta vaguedad tanta ensalada a veces que se les arma ¿no? porque un autor dice habla del sujeto entonces vos suponés que el sujeto es eso y no depende qué es ser bueno el sujeto y el ser y la verdad que no en la lógica laganiana no existe una conjunción entre el sujeto y el ser no la hay bueno digo son detalles que no son detalles que son cosas como muy importantes ustedes acá están citando igual ¿sí? o sea yo no digo qué mal qué mal qué mal no, no, no les estoy diciendo bueno indaguemos a ver qué queremos cómo se puede expresar eso cómo se puede pensar ¿sí? les estoy tirando como una línea para más entre otras que tienen para poder pensar un niño y para poder pensar su rol para poder pensar el quehacer psicopedagógico bueno bien bueno hay algunas cosas que les sugiero ahí que lean que revean la mayoría son cosas que vamos a seguir viendo así que vamos a seguir trabajando con esto perdón Fernando el término sujeto lo buscamos en el diccionario ahora lo vamos a ver si quieren sí también lo pueden buscar en el diccionario no en el que vos en el que vos no claro ya sé que me estás refiriendo a eso sí 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 pero sí ahora lo vamos a ver igual lo vamos a ver en clase ya empezó hace ocho minutos que es clase esto esperen que les voy a decir que se unan al resto bueno no sé si hay resto lo pongo en el mail disculpame Fernando te consulto este trabajo nosotras o sea seguimos trabajándolo y te lo seguimos enviando o hay alguna fecha para vos vayamos trabajando usémoslo como material de trabajo en lo que se pueda para todo lo que vamos vamos a seguir viendo ah listo ok yo quería a ver esto eh 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 si lo vamos a eh eh vamos a seguir viendo digo lo que ustedes tomaron como elemento para trabajar que son las películas lo vamos a seguir viendo o no nos vamos a olvidar solamente en eso ¿sí? pero eh las las marcaciones que yo les hice tienen que ver con los desarrollos de las clases que vamos a llevar a cabo eh hasta fin de año hasta sí, sí sí creo que las clases van hasta febrero me parece sí ay Dios por favor ya ah esto muestra lo que están sufriendo este bueno y estamos preocupadas además con las otras materias que no tenemos que no estamos cursando que no sabemos qué va a pasar cómo no están cursando claro estamos cursando la mitad de las materias porque las otras no tenían no se cubrieron claro los profesores hay muchas que no tenían asignadas ah tenés razón hay un montón que no tenían profesores asignadas sí claro asignadas entonces no sabemos las tienen que cursar a ver y que viene sí la lógica diría esa no sé no es mala voluntad de la institución de ninguna manera es lo que es igual están cursando por lo que vi hay un montón de materias que están cursando pero más son todavía sí bueno bueno a ver voy a copiar el link otra vez si entran sí 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 Gracias. Bueno, somos los que somos y empiezo la clase. ¿Se habrá entendido que íbamos a tener clase hoy en las 7? En realidad, Juan, no sé. Dime. Decía 18 horas. Claro, claro, está perfecto. Ustedes son papás que interpretaron que iba a ser para los grupos, claro. Lo que pasa es que yo había puesto la semana pasada que, claro, tendría que haber aclarado eso. Digo yo, ¿no? No sé. ¿Querés que ponga en el grupo? ¿Tenés un WhatsApp? Sí. Claro, claro. No es un WhatsApp. Bueno, me la agradecerá. Y si está en el suelo, si está en el suelo, si está en el suelo, si está en el suelo. ahí silencia Agustina Pérez porque soy mala bien bueno, esperamos, si les parece esperamos un ratito estoy hablando de esperar fin 38 y 35 tengo otra clase pero esperamos dos o tres minutos vayan a tomar agua si quieren esperamos dos o tres minutos a que se vayan conectando porque esto se conecta directamente yo estoy hoy les voy a dar la clase no se las voy a dar vestido como profesor sino como profe de educación física estoy vestido de grupo de educación física así que pero bueno les voy a hacer ejercitar cerebro ahí vengo esperamos dos o tres minutos y así les voy a dar la clase ? Gracias. 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 Bueno, bárbaro. Hola, ¿cómo están a las que no vi? Hoy soy el profe de gimnasia. Así que, bueno, empiecen a estirar. Estiramos las manos. Mal no vendría, profe. ¿Cómo? Mal no vendría. Mal no vendría a estirar un poco. Hola, qué raro. Bueno, bien. Sí, sí, a mí también me faltó ese gimnasio. Bueno. Ahí va. Bueno, están grabando, ¿no? Así que, bárbaro. Voy a estar. Yasmín está grabando. Bien. Grabó toda la ida, todas las pavadas que digo. Bueno, qué problema. Bueno. Vamos a empezar. Yo lo que les había mandado es un texto, que es el texto de Arba Fleschler, el capítulo 1. No vamos a ver todo el capítulo hoy por una cuestión de tiempo, no vamos a llegar a hacerlo. Pero sí, me gustaría poder, por lo menos, hacer como una pequeña introducción y no desde el lado expositivo. Por ahí un poquito sí, pero también ir pensando. Sí, ir pensando, ¿no? Ir pensando qué nos dice esta autora, qué nos plantea. ¿Sí? Qué nos plantea y me parece que es como interesante para la introducción, por eso tomé el capítulo de ella. Me parece bastante completo en torno a pensar que es un niño para el psicoanálisis, ¿no? Y más que nada, vuelvo a decirlo, para el psicoanálisis de corte lacaniano. Eso no quiere decir que no haya, de hecho, Lacan es un gran, en algunos aspectos, si bien es un pensador como muy, muy independiente en su forma de pensar, en su forma de transmitir la clínica, pero también es deudor en un punto, bueno, mucho, él lo dice, de Freud, y también de Winnicott. ¿Sí? Más que nada en su invención, que es el objeto A, que ya iremos viendo qué es ese objeto A. No creo que lo llegamos a ver hoy. Pero sí, me parece importante también poder ir haciendo con el psicoanálisis, con los psicoanalistas más de corte lacaniano, hacer una lectura, lo que se llama lectura a la letra. Lectura a la letra es leer, leer el texto. Yo les voy a ir mostrando el texto, lo voy a ir recorriendo junto a ustedes, ¿sí? Haciendo algunos recortes, ¿no?, del mismo, porque no nos vamos, sino es una clase de lectura. Bien, entonces, a mí me parece importante primero destacar algo que nos plantea Alba Fresler, ¿sí?, que es... Ella hace un recorrido, ¿no?, hace un recorrido en relación a lo que es un niño para el psicoanálisis, o lo que es el psicoanálisis de niños, o con niños, ¿no? Y por eso contamos con, ya que pegamos el salto, vamos a volver a obras de Freud, pero lo vamos a hacer en función del recorrido que nos proponga la autora, ¿sí?, o del recorrido que consideremos nosotros que tenemos que ir armando. Bueno, entonces, concisamente, me parece interesante primero el recorrido que ella hace, ¿sí?, acerca de lo que sucede con Freud, ¿sí? Freud no analizó niños, Freud no tomaba niños en el consultorio, ¿sí? Freud no analizó niños, sí hay un montón de cosas que nos sirven de Freud porque es psicoanalista y es el fundador del psicoanálisis, entonces todo lo que plantean sobre el psicoanálisis de niños siempre tiene como referencia a Freud, pero es una clínica diferente, ¿sí?, es una clínica diferente. Y bueno, obviamente, digo, Alba Flesler en relación, toma un marco que es el psicoanálisis lacaniano específicamente, Lacan se apoya en Freud, ¿sí?, Freud no se apoyó en nadie. Sí, se apoyó en otros, Freud, pero que no era psicoanalista. Pero lo que me parece interesante es, primero, plantear a ver qué nos decía Freud acerca del análisis de niños. Freud no es que no tuvo un consultorio a un niño en análisis, pero sí hizo el análisis de un niño a distancia, por carta, con el padre que había sido, creo que había sido paciente de Freud. El caso se llama, incluso lo escribió Freud, ¿no?, se llama el caso Hans o el caso Juanito, ¿sí?, bueno, en alemán Hans. Y él hace como un seguimiento de ese caso y va hablando con el padre por carta. Pero, además, hay una serie de condiciones que se plantean para el análisis que la autora, Alba Fresler, lo refleja muy bien. Dice, y plantea que, con Freud, Freud dice algo de esto, ¿sí? Entonces, ahora se las voy a compartir en la página 19 del texto, ¿sí? Plantea lo siguiente. Plantea lo siguiente. No, 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 no. No, ¿dónde? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Me aparece ahí el texto o no? No, no. No, bueno. A ver, me lo toman Windows, maldición. Ah, tenemos un problema Windows Bueno Bueno Ah, acá está A ver, si hago más que Me aparece Ahí está, ¿no? Ahí lo pueden ver Ahí sí aparece Bien, bien Ahí apareció, bien Ahí está Ahí está Ahí está más grande todavía ¿Sí? A ver, el análisis de niños Freud lo empiezan a realizar algunas autoras Esas autoras que lo empiezan a tomar Una es la hija de Freud Se llama Anna Freud ¿Sí? Y que toma una determinada dirección Y hay otra autora que es Melanie Klein Que capaz que la escucharon nombrar a Melanie Klein Que también se dedica a trabajar con niños Pero toma una dirección totalmente opuesta a la dirección de Anna Freud Si lo queremos plantear Yo para planteárselo simplemente Anna Freud A lo que tiende en su teoría o en su psicoanálisis de niños Es a privilegiar el lugar del yo Dentro de lo que es el aparato Este El aparato psíquico freudiano heredado ¿Sí? ¿Por qué lo del yo? Porque apunta muchísimo a tratar de vencer las defensas ¿Sí? Los mecanismos de defensa que se presentaban En cambio Digo Si tratamos de vencer la defensa Nos hacemos aliados del yo ¿Sí? Y tratamos de Suprimir el síntoma ¿Sí? En cambio Melanie Klein No tiene otra visión distinta Ella habla de las Se ocupa muchísimo más en los niños De la aparición de lo que son las pulsiones Más que nada de la pulsión de muerte Y la pulsión de vida ¿Sí? Y de todos los mecanismos que se ponen en juego Y qué hace el niño con eso que le viene del ello ¿Sí? Freudiano ¿Sí? En donde estaban todas las pulsiones Y bueno Y cómo hace el niño para verselas con eso ¿No? Entonces hay una gran disputa dentro del psicoanálisis En donde Freud ¿Qué hace? Dice Bueno Le vamos a pasar el trono acá O el cetro Este ¿A quién se lo dan? A hija se lo dan Pero Creo que estaba mucho mejor orientada Melanie Klein Que Anna Freud Pero bueno Esas son formas de pensarlo Pero va a decir esta autora Que es Alba Flesler ¿No? Que es contemporánea Alba Flesler Trabaja en Buenos Aires Es contemporáneo Incluso pueden ir a alguna Si les interesa Da seminarios y todo ¿Qué dice Alba Flesler? ¿Qué dice Alba Flesler? ¿No? Nos va a citar a Freud ¿Sí? Cuando nos cita a Freud Plantea Plantea Lo que va a decir Lo que va a decir es Va a tomar referencia de Freud ¿No? De la obra de Freud ¿Y qué va a plantear? Va a plantear situaciones En donde a Freud Le llevaba pacientes ¿Sí? Porque Por cuestión de estructura Dice ella Un niño no puede consultar Solo ¿Sí? ¿Por qué no puede consultar solo un niño? Y esto es un concepto Que vamos a ver más adelante Porque está en lugar de ser hablado El niño Cuando es niño ¿Sí? Está en lugar de ser hablado por otros ¿Sí? Entonces Nos va a decir Bueno ¿Qué sucede cuando Las condiciones no son ideales? ¿Sí? Para empezar un análisis Bueno Y acá la primera cita ¿No? Va a hablar del caso De una De la joven homosexual Es nombrado en el medio psicoanalítico Que es un caso de una chica Que era un adolescente Que le lleva El padre De esa niña O de esa adolescente Lleva a esta niña A análisis Pero la chica No quería ir a análisis ¿Sí? Y además La lleva con una determinada demanda Que es que la cubre De su homosexualidad ¿Viste? Entonces A Freud se le plantean Algunas cuestiones Relativas a ¿Qué sucede cuando alguien Es traído al análisis? Y entonces Freud dice Al comienzo ¿No? Acá le señalo Con la manecita Esta Dice El médico Que debía tomar Sobre sí El tratamiento analítico De la muchacha Tenía varias razones Para sentirse Desasosegado O sea Podemos decir Desilusionado Sí O sentirse Sin Bueno Desasosiego Después lo buscan En la dirección Dice No estaba frente A la situación Que el análisis demanda Y la única En la cual Él puede Demostrar su eficacia Esta situación Está hablando De la situación Cuando le traen A este paciente ¿No? Esta situación Como es sabido En la plenitud De sus notas ideales La situación Que espera Un analista Es esta En la plenitud De sus notas ideales Presenta El siguiente aspecto Alguien En lo demás Dueño de sí mismo Sufre un conflicto Interior Al que Por sí solo No puede poner fin Acude entonces Al analista Le formula su queja Y le solicita Su auxilio Esa es la situación En donde alguien Demanda un análisis No es el caso De esta joven Homosexual Entonces ahí Ya eso Se puede analizar ¿No? Bueno ¿Por qué vemos esto? Porque Los padres Son los que traen A los niños A las consultas ¿Sí? Entonces ahí Nosotros podemos decir Uy Pero el nene No demanda análisis Son los padres Los que demandan análisis Y eso Plantea una situación Totalmente diferente Para el psicoanálisis ¿No? Nosotros con lo que vimos De Freud Lo que estábamos viendo Es como Este Freud trabaja Sobre pacientes Pero que tienen Un sufrimiento Y que van al análisis A ver Qué puede hacer El analista Con eso ¿Sí? Acá en cambio En los niños O en los adolescentes Generalmente son los padres Los que consultan Y llevan a los niños Más que nada a los niños Los adolescentes A veces piden también Este Ir a un análisis Pero bueno Lo que nos plantea la autora Es Bueno ¿Cuál es el punto de partida? Este Para Freud Para pensar El análisis Con niños Y después también Cita otra parte De Freud ¿No? Dice Si son los padres Quienes lo traen Ponen por ejemplo Freud Ellos Demandan ¿Sí? Los padres Demandan Que se cure a su hijo Que es neurótico O e indosí Por hijo sano Por hijo sano Entienden ellos Uno que no ocasione Dificultades A sus padres Y no les provoque Sino contento El médico O sea El analista Ahí Puede lograr Sí El restablecimiento Del hijo Pero tras la curación Él emprende Su propio camino Más decididamente Y los padres Quedan más insatisfechos Que antes En suma No es indiferente Que un individuo Llegue al análisis Por anhelo propio O lo haga Porque otros Lo llevaron Que él mismo Desee cambiar O solo quiera Quieran ese cambio Sus allegados Las personas Que lo aman O de quienes Debiera esperarse Ese amor Bueno Bien A ver Ahí dejé Compartir Fíjense que Ya desde el punto Este de partida Freud Nos está planteando O Alba Fler Nos está planteando Bueno Uy ¿Qué hacemos Con un niño Cuando lo traen A la consulta? Porque Este Probablemente Los padres Quieran una cosa Esperen Demanden una cosa Del niño Pero ¿Qué dice Freud? Y probablemente El análisis Lo que hace Es liberar ¿Sí? Liberar Que el niño Pueda seguir Su camino ¿Sí? En el caso De la joven homosexual Por ejemplo Freud No es que la curó De la homosexualidad Le permitió Ir Levantando Cierta resistencia Cierta resistencia Ciertos síntomas Y la paciente Llevar a cabo Su vida Desde un lugar Deseante Si se quiere ¿Sí? Trabajó sobre eso Freud Entonces Después la persona Hace lo que decide Ella Que no es lo mismo Que es lo que esperan Los padres ¿Sí? Entonces Esto nos pone Ya en cuestión A ver Cómo piensa El análisis ¿Sí? La dirección Porque no es Una dirección Pedagógica No es una dirección Médica En el sentido De curar A alguien ¿Sí? Ya desde ese lugar El análisis Tiene una posición Tanto Contro Controversial Por eso vamos a trabajar Lo que es la relación A la transferencia Con el niño Pero más que nada Con los padres ¿Sí? En análisis Este Porque los padres Van a demandar algo Ahora verán Ahora vamos a ver Por qué De qué se trata Esto de que los padres Piden algo Y el análisis No puede darle Lo que piden los padres Y ahí En el medio de eso Este Está el analista ¿Sí? Cosa que a ustedes También Les pasa Porque no es que El niño Viene con un síntoma ¿Sí? Y el problema Es que no puede aprender Pero ese síntoma ¿Qué representa ahí? ¿Sí? Ese no poder aprender Del niño ¿Qué es lo que sucede Con eso? Porque ustedes Dicen En su trabajo Dicen Che, esto tiene que ver Con Con los padres ¿Sí? Con el lugar Que el niño Ocupa para esos padres O sea A veces Que el niño No aprenda Le sirve A los padres Aunque se quejen De ellos No es tan lineal La cosa Para nada Entonces Plantea esta cuestión Eh Digo Esto vamos a seguir Profundizándolo ¿No? Pero qué hacemos Con el síntoma Qué hacemos Con ese niño ¿No? Si el síntoma está Algo nos está diciendo Eh Freud ¿Sí? También nos dice Alba Fresler Va a diferenciar Va a diferenciar La pedagogía Del análisis ¿Sí? Va a diferenciarlo Y lo va a diferenciar Por algo que él Plantea Digamos En términos De dos Dos formas De obrar Totalmente Diferentes ¿Sí? En lo que es La educación ¿Sí? Y lo que es El análisis Una Es nombrada Como Vía de corre Y la otra Es nombrada Como La vía De levare Les voy a leer El párrafo Así Este No Podemos Bueno Así podemos Entender un poco más El contexto Dice Como contrapartida Hasta la afirmación Puede leerse El entusiasmo Con el que Cifró Esperanzas En su hija Freud ¿No? Delegándole la tarea De enlazar convenientemente El psicoanálisis A la educación Ahí está esa parte Que yo les decía Que para Ana Freud A los niños Era del lado De la educación Que había que llevarlos ¿No? Educarlos Pero no Educarlos En términos psicoanalísticos ¿No? Era la orientación Que ella tenía Por el lado Del yo Como les decía Nuevamente ¿Sí? Dice Con estas inclinaciones Fue favoreciendo La situación Opuesta A sus propias Recomendaciones A las de Freud Al agregar Un nuevo problema Al terreno Ya movedizo De la infancia La relación Entre psicoanálisis Y pedagogía Digo que no es Extraña a ustedes La relación Entre No tanto Psicoanálisis Sino La relación A pedagogía Y clínica Psicopedagógica Dice De sus conflictivas Relaciones Freud se ocupó En numerosas cartas Y artículos Colocando En disyunción Los fines Por ellas Perseguidos ¿Qué persigue La educación? ¿Qué persigue El psicoanálisis? Si la educación Se propone La vía de porre El psicoanálisis La vía de levare Impracticable Un psicoanálisis Que se proponga Educar Bueno Acá ya tenemos Algo Totalmente Totalmente Este Controvertido ¿Sí? ¿Qué es vía de porre Y vía de levare? Ahí les digo Son dos cosas Cosas que Freud toma De Leonardo Da Vinci ¿Sí? Porque Freud Hace como un análisis De Leonardo Da Vinci No fue contemporáneo Da Vinci Pero sí conoció Su obra Y algo De su biografía Hizo un análisis De Da Vinci Bien ¿Y qué dice Freud? La vía de porre ¿Sí? Es el recurso Que usa La pintura ¿Qué hace la pintura? Estoy hablando De las artes ¿No? La pintura Lo que hace Es Sobre Un material Que es la hoja O el lienzo Lo que hace Es agregar cosas ¿Sí? Le va agregando cosas Le va agregando pintura Le va agregando ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que hace La educación Dice Freud Esa es el fin Perseguido por la educación El nene Se muestra rebelde El nene Se muestra tal cosa Bueno Tengo que Enseñarle Cómo se tiene que comportar Enseñarle Agrega cosas ¿Sí? ¿Se entiende? Agrega cosas Esa es la vía de porre La vía de levare Que es la vía del psicoanálisis ¿Sí? Y es La que plantea Freud Y se puede pensar Que sigue vigente Es la misma Que la de la escultura En la escultura ¿Sí? El artista Lo que hace Es ver Un pedazo de roca Y en ese pedazo De roca Va tallando Va tallando La figura Que él Ve Que él Avisoró ¿Sí? Entonces Una escultura Y la diferencia está acá No se hace agregando cosas El psicoanálisis Lo que hace es Sajar Saja ¿Sí? ¿Pregunta? No sé Alguien abrió un micrófono No sé si me quería preguntar Iba 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 a modelar 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 Mantiene la misma cantidad De material Mantener la misma cantidad De material En cambio Por lo menos En esta vía De elevare Se va quitando El material ¿Sí? No es lo mismo Podemos pensarlo Desde el modelo Sí Modelar Pero al modelar Modelás como una figura Pero el material Sigue siendo el mismo Acá Se trata de extraer ¿Sí? Ahora después Va a tener sentido Esto que les estoy diciendo Lo que pasa es que Alba Flessler Hace como una Introducción Donde plantea Dice En el Dice O sea Hablando de lo que pasa Con un niño En la clínica ¿Sí? Dice Su perspectiva Acá le señalo Dice Su perspectiva Es la que ella adopta Descreída De la operatividad Exacta Se aboca A localizar Un resto Y extraerlo ¿Sí? Por eso Este Ahora vamos a ver De qué se trata eso No se vuelvan locas Con eso Por eso no se los leía Pero digo Para distinguir Más que nada El orden De las terapéuticas Hay terapéuticas Que también funcionan así ¿No? Desde Ponerle cosas ¿Sí? Las terapéuticas Cognitivo-conductuales Del lado De la psicología cognitiva Trabajan Imponiendo Más cosas ¿Sí? Este Ciertos condicionamientos ¿Sí? Usted tiene que hacer esto Haga esto otro Cuando al nene Le pasa esto Bueno Usted tiene que hacer esto otro Cuando le pasa Este Cuando hace esto Bueno Yo le aconsejo Que haga tal cosa ¿Se dan cuenta? O sea Es como una educación Una reeducación El psicoanálisis No buscan eso El psicoanálisis Ve Que en ese síntoma Hay otra cosa Que se está jugando Hay algo del orden Pulsional Hay algo del ello Que se está jugando ahí Este Que pasa En ese niño Hay algo del goce ¿Sí? De sus padres Hay algo del goce Del lado del niño Hay algo del goce En la situación Que se arma Que hay que modificar Y hay algo Que extraer Un goce Que extraer ahí Este Entonces fíjense que Para eso Hay que escuchar Para eso Hay que Tratar de escuchar Al paciente No decirle Lo que me parece A mí Este No agregarle cosas No usar técnicas Para tapar eso ¿Sí? Que es lo que hace Muchas veces Este Es la forma De llevar Un tratamiento Que tiene La psicología Cognitiva ¿Sí? La cognitiva Conductual Que están en boga Están en la actualidad Entonces fíjense que ahí No es una decisión menor ¿Qué se hace? ¿Sí? No es una decisión menor Cómo actuamos Qué clínica armamos ¿Sí? Qué pensamos Este Nos orienta Hacia formas Muy diferentes ¿Sí? De entender un niño De entender Una clínica Bien ¿No hay un Un punto Entre la psicología Cognitiva Conductual Y el psicoanálisis? O sea La psicología No se No se ayuda No sé cómo plantearlo ¿Cómo que? O sea Para la psicología Cognitiva No hay sujeto No le importa El sujeto Me importa La adaptación A la realidad La adaptación A la realidad Es hacer funcionar A los padres Al sistema Nada Por eso digo Son Son muy distintas Muy distintas La psicología La psicología cognitiva Toma a Freud Como le conviene Tomarlo Este Pero con la carne No pueden hacer eso Porque la carne No permite De hecho Trabajar Desde ese lado A Freud Lo toman En una lectura De Freud Que es Bueno Un poco Un tanto Cuestionable Pero sí No son No son orientaciones Que coinciden No No Ya no van a ir Viendo ¿Por qué? Esta de la vida De Porri Y la vida De Elevare Son ya Son Es una forma Como para Este Diferenciar Un tipo De terapéutica De otro Digo El psicoanálisis Eso no quiere decir Que no indique A veces Algunas maniobras Sí Seguro Las indica Pero en un Teniendo en cuenta Un universo Más amplio ¿Sí? No es adaptar Al sujeto A la realidad El objetivo Al fin Del análisis Sino Que apunta Apuesta A un sujeto Y eso es lo que Ustedes ponen Como creatividad ¿Sí? Como Deseo ¿Sí? A eso Apunta El psicoanálisis ¿Sí? Bien Después la autora Lo que También sigue Sigue ubicándonos Digamos En lugar Del psicoanálisis Y voy a plantear La diferencia Con las perspectivas Evolutivas ¿Sí? Eh Porque en realidad La pregunta En juego Que va a poner ella Es En definitiva ¿Qué es un niño ¿Qué es un niño? ¿Sí? 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 Digo Muchas veces Se lo distingue De un adulto A un niño ¿No? Les leo un poquito Acá En la página 22 Dice Con el fin De resolver La necesaria Distinción Entre un niño Y un adulto Las perspectivas Evolutivas Tradicionales Subsumieron La edad cronológica A estratos Y etapas De crecimiento Desplegados En progresión Espontánea A partir De estos Estratos Se promovieron Técnicas En las cuales Abordar Las diferencias De cada tiempo De la infancia Otras posiciones En cambio Consideraron Que el analista Ha de sostener El análisis Con el niño Del mismo modo Que lo hace Con adultos Sin diferenciar Un final Del análisis De otro Está hablando Del psicoanálisis También ahí De distintas Perspectivas A veces El psicoanálisis Toma una Perspectiva Evolutiva Que es el caso De Mahler Que decíamos Hace un rato En las correcciones Es el caso También de Winnicott ¿Sí? Toman Perspectivas Que son De carácter Evolutivo ¿Sí? Entonces recortan Esto es un niño Esto es un adulto Para el psicoanálisis Lacaniano No es así A ver O por lo menos No pasa por establecer Cortes cronológicos ¿Sí? No se trata De tiempos cronológicos Hasta los 10 años Hasta los 12 Es niño De los 12 en adelante Es adolescente Y así No Eso lo ve La psicología evolutiva Bueno Dice La polémica centrada Sigo leyendo La polémica centrada En esa oposición Fue tornando Improductiva La fertilidad Del tema Llegando prácticamente A desplazar Una pregunta Fundamental Para la perspectiva Del psicoanálisis ¿Qué es Un niño? Más adelante Retoma Algo de esto Pero digo Esta parte De ¿Qué es un niño Para el psicoanálisis? A ver Es como Muy importante Que Aclaremos esto ¿Sí? Para después Saber A qué nos estamos Refiriendo Cuando hablamos Del niño En psicoanálisis ¿No? Así como Para saber Como decíamos Hoy ¿Qué es un sujeto? ¿Qué es? ¿Por qué hablamos De ser? Bueno Entonces Entre varias cosas Que plantea la autora Una de estas Dice Para un adulto Y está hablando Del psicoanálisis Acá Un niño Es el equivalente De una falta Ningún niño Llega al mundo Si no le hace falta A alguien Freud Lo escribió Con un signo Igual En su serie De equivalencias Simbólicas También Delimitó La importancia Del niño En el narcisismo De los padres El niño es His majesty De David Que es lo que plantea En Introducción al narcisismo Que es el texto Que nosotros vimos ¿Sí? Al final Del segundo apartado Plantea esto Freud Ahora ¿Qué quiere decir esto De Un niño Es el equivalente De una falta Ningún niño Llega al mundo Si no le hace falta Alguien Equivalencias Simbólicas Freud Cuando habla Sobre la sexualidad Femenina Dice que la mujer ¿Sí? Eh Al saberse Carente De falo Pero falo No es pito ¿Sí? Falo no es pito No se trata De eso Dice Freud La mujer Resigna ¿Sí? Eso que espera Ese goce fálico Que podría tener ¿Sí? A partir de la existencia Al falo Y lo resigna Para más tarde Tener un hijo Del padre Pero Después De desilusionarse De que el padre Del lado De que el hijo Del lado del padre No viene ¿Sí? Va a buscar Tener un hijo Con otro hombre El niño Va a ocupar El lugar De falo De esa cosa Valiosa ¿Sí? Entonces El falo Para Lacan Con su lectura No es El pene No es el equivalente El pene ¿Sí? Entonces La mujer Va a buscar Un hijo cefálico ¿Ok? Va a encontrar En un niño Igual esto No es solamente De la mujer Es En general ¿Sí? Es Fíjense El equivalente De una falta ¿Sí? El niño O sea Fíjense Lo Lo importante Que es Un niño ¿Sí? Ahora Nosotros Podemos pensar Bueno Pero hay Casos En donde Parecería Que El niño Este Los padres No le dan Ni pelota ¿Qué falta ahí? ¿No? ¿Qué falta? Si no No hay ninguna falta Ahí viene el niño Al mundo Sin embargo En ese No darle Pelota Hay una relación Y cuando digo eso Estoy planteando De que La relación Es no darle Pelota ¿Sí? Pero es esa La relación Hay una falta En juego ¿Sí? Un padre Se relaciona Con un niño Un padre Madre Se relacionan Con un niño De acuerdo A sus faltas ¿Sí? La falta Es un concepto Muy importante En psicoanálisis Tiene que ver Y Lacan Lo relaciona Con la castración Freudiana ¿Sí? Acuerdan De que la castración Freudiana Tiene que ver Con el complejo De Edipo Y con la prohibición Del incesto ¿Sí? Entonces La castración Ahí ¿Sí? Eh Lacan La piensa Como una falta Que sí o sí Se transmite ¿Por qué? Porque en la lectura Lógica Que hace Lacan Del complejo De Edipo Él dice En el complejo De Edipo Siempre algo Se pierde ¿Sí? La castración No es que le corten El pito Al chico ¿Sí? Sino Que hay algo Que se pierde Y en este caso Lo que se pierde Es la posibilidad De la relación Sexual Con la madre En el caso Del niño ¿Sí? En el caso De la niña La relación sexual Con el padre O con el que elija O con la propia madre Digo Hay algo ahí Que se pierde Que tenés que elegir ¿Sí? Eso es lo que rescata Lacan Esa falta Es constitutiva Porque La persona Entonces No está plena ¿Sí? De ahí Del complejo De Edipo La persona sale En el caso De la neurosis Sale Pero sale Con una falta Con una castración Hay algo Que no se cumple ¿Sí? Hay una falta Ahí Esa falta Es muy importante Porque es la que Introducen la cultura La cultura Es esto ¿Sí? La cultura Es como Podemos pensarlo Desde el principio Del placer No es Puro placer La cultura No Implica renuncia ¿Sí? Entonces Desde ese lado Este Lo que está Planteando Lacan Cuando habla De la falta Es esto ¿Sí? Entonces Como algo falta Bueno Así me relaciono Con las cosas Que deseo ¿Y qué puedo Desear? Un hijo Entonces El niño Viene a ocupar El lugar ¿Sí? Por lo menos En un primer momento De lo que le falta A esos padres Se relaciona O viene A ser El equivalente De una falta Desde el lado Narcisístico Claro Como veíamos Con Freud ¿No? Este chico Va a ser El que Logre Lo que yo No logré ¿Sí? Pero también Desde otros lugares No solo Desde el lugar Narcisístico Dice Sigo leyendo No solo Pero dice No solo Lo hizo equivaler Simbólicamente Al objeto Que le falta A un adulto Ni a un majestuoso Narciso Además Expresó Que puede Realizar La presencia Del objeto Del fantasma Del adulto Les explotan Las cabezas Con esto Está bien Eso van a tener Que buscarlo Si quieren ¿Sí? Digo Para entenderlo Hay que buscarlo En el diccionario En el diccionario Digo para Para que no se queden Con una explicación Simple mía Porque no es simple La cuestión del fantasma Bien Pero la parte Pero la parte La difícil Nos deja buscarlo Expliquen ¿Ah, sí? Y sí Es la parte Más difícil Esta Es lo más difícil Si quieren Lo leemos Nosotros En Lo anterior Lo entendí Pero eso Lo que dijo Último Para mí Es sino básico ¿Qué fue Lo último Que dije? Lo último Que leyó Lo otro Lo anterior Más o menos Lo veníamos viendo Con la castración Y todo lo demás Bien Pero eso Lo que dijo Último Fue Bueno Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a ver La definición De fantasma Nosotros En Psicopedagogía Hablamos De fantasmática ¿Se relaciona Con algo De eso? De esos deseos Que los padres Ponen En sus hijos Bien A ver Cuéntenme Ahí está Lo están viendo Ahí, ¿no? Sí Pero Cuéntame Cuéntenme A ver ¿Qué entienden Ustedes Por fantasma? Los deseos Que los padres Claro Inconscientemente Los padres Depositan En sus hijos Deseos O frustraciones O Aspiraciones Para ellos Que por ahí Tuvieron Para los hijos Que por ahí Tuvieron ellos O por ahí Sí lo entiendo yo Está bien ¿Sería depositar En los hijos Un deseo reprimido? Claro Algo así O no O estoy perdida Pará, pará No, no Está bien Está bien Está bien Lo que plantean Pero ¿Cómo lo distinguimos Entonces El narcisismo El fantasma? Porque es lo mismo Que decir El narcisismo Ahí Lo que yo deseo ¿Sí? Lo que yo deseo A ver En términos Consciente Parecería ser Esto El cambio Del fantasma No es Algo De carácter Del todo Consciente Podemos decir Sino que es Lo que le demanda Un padre A un hijo En tanto Objeto Cuando hablamos De fantasma Vamos a hablar De algo Que nos permite Desear A los seres humanos El fantasma Es una estructura ¿Sí? Que Arma Una escena En donde El ser humano El sujeto Pone en juego Su deseo Pero Sí Fernando Sería como Un deseo inconsciente Sí Puede ser Un deseo inconsciente El deseo siempre Es inconsciente Siempre Siempre El deseo es inconsciente Todo lo demás Es demanda No es deseo Sí Perfecto Un padre Por ejemplo Que te demanda Un análisis Para el niño Volvemos a esto Anterior que dije ¿No? Que siempre es problemática La cuestión De la entrada De el análisis De un niño Que traen los padres ¿Por qué? Porque las madres Pueden demandar algo Conscientemente Demandan algo Pero inconscientemente Les pasa otra cosa ¿Se dan cuenta? Claro El deseo El deseo Siempre es de carácter Imposciente No es consciente Tenemos que dejar De pensarlo Lo que pasa Acá tenemos Pegamos un salto De la cana Freud Ese salto Puede ser Totalmente Despelotador Puede armar Un despelote Bárbaro Por eso hay que ir A poquito Retomando Algunos conceptos Freudianos Y viendo Como los piensa La cana A ver Si estamos Hablando De Cuando ustedes Dicen El deseo De los padres Esos deseos Son Tal vez Demandas Si Lo que ustedes Están planteando Como Quiero que sea Tal cosa El narciso Freudiano Si Es más Del orden De lo consciente Si De los padres Deseo esto Para mi hijo Ay que lindo Lo que deseo El problema Es A nivel inconsciente Hay otro A otro nivel Digamos Hay otro nivel Que es el nivel Fantasmático Si A nivel Del fantasma No No es tan No es tan Bonito Como esto De Deseo lo mejor Para mi hijo Si Leamos un poquito Del fantasma Así se aclara Un poco O no A ver Bueno Bueno Esto Tiene como Deudor Si La noción De fantasma En Lacan Se apoya Pero no Pero no es lo mismo Que la noción De fantasías En Freud Pero no es lo mismo No es lo mismo Para nada Pero Toma algo De ahí De acá Dice El concepto El concepto De fantasma En inglés Fantasy Pero escrito Bueno Fantasy En la Standard Edition Es central En la obra De Freud Por cierto El origen Del psicoanálisis Está vinculado Al reconocimiento Por Freud De 1897 De que los recuerdos De seducción Son a veces Productos Del fantasma Y no Huellas De un abuso Sexual real Cosa que Vimos Nosotros En el papel De la fantasía En la etiología De la neurosis O el papel De la sexualidad En la etiología De la neurosis Digo Este momento En donde Freud Dice Ah bueno Pero No importa Tanto entonces Que la cosa Haya pasado Que la vivencia Haya ocurrido Sino Lo que la persona Fantaseó ¿Sí? Con eso ¿Sí? O sea El lugar de la fantasía Puede ser traumático Eso va a decir Freud ¿No? Bueno Dice Cuando va a aparecer El último recuerdo Decía Freud Aparece una fantasía Ahí ¿Sí? Entonces Pero lo importante Ahí es Yo les decía ¿No? La noción De realidad psíquica Acá no importa Tanto el hecho Real Fáctico Sino La realidad psíquica Que fantaseó La persona ¿Sí? Porque a veces Esas fantasías En las histéricas Eran las que provocaban Los síntomas ¿Sí? No era tanto Que había pasado O no había pasado Realmente Era lo que ella fantaseó Dice Este momento Esto en Freud ¿No? Este momento crucial En el desarrollo Del pensamiento Freudiano A menudo Denominado De modo simplista Abandono De la teoría De la seducción Parece implicar Que el fantasma Se opone A la realidad Que impide Percibirla De modo correcto Que es un Un producto Puramente ilusorio De la imaginación Sin embargo Esa concepción Del fantasma Es insostenible En la teoría Psicoanalítica Puesto que no se considera Que la realidad Sea un dato No problemático Que solo cabe Percibir De un Único modo Objetivamente Correcto Para el psicoanálisis La realidad En sí misma Es construida Discursivamente Esa es la Realidad psíquica Que les estoy Planteando Discursivamente Es en una escena Imaginada Hablada También Con cierto guión Fíjense que ahí Nos acercamos Un poco a esto Que yo les decía Hoy el fantasma Por lo tanto El cambio De idea De Freud En 1897 No significa Negar La veracidad De todos Los recuerdos De abuso sexual Sino El descubrimiento De la naturaleza Fundamentalmente Discursiva E imaginativa De la memoria Los recuerdos De acontecimientos Pasados Reciben Continuamente Nuevas formas En concordancia Con los deseos Inconscientes El punto De que los síntomas Al punto Perdón De que los síntomas No se originan En supuestos Hechos objetivos Sino En una Dialéctica Compleja En la cual El fantasma Desempeña Un papel vital De modo Que Freud Emplea El término Fantasma Para designar Una escena Que se presenta A la imaginación Y que dramatiza Un deseo Inconsciente El sujeto Invariablemente Y eso De alguna manera Representa Un deseo Inconsciente Y ahora Eso Freud Ahora Lacan Si bien Lacan Acepta Las formulaciones De Freud Sobre la importancia Del fantasma Y acerca De su cualidad Visual Como guión Que significa El deseo Él pone Éfasis En la función Protectora La compara Perdón Compara La escena Fantasmatizada Con la imagen Detenida Sobre una pantalla Cinematográfica Así como Es posible Detener la película En un cierto punto Para evitar Una escena Traumática Que viene A continuación También La escena Fantasmatizada Es una defensa Que vela La castración El fantasma Fíjense El papel De defensa Que tiene O sea No es tan mal La cuestión Del fantasma En Freud podemos decir Bueno no Causa el síntoma En Lacan No En Lacan Vela Vela la castración Vela es Funciona de velo Es como una manta Que se pone Adelante de la castración Es como decir En vez de ver A la madre castrada Le pone una tela Adelante Para no verlo El fantasma Se caracteriza Entonces Por una cualidad Fija E inmóvil Aunque el fantasma Solo aparece Como término significativo En la obra De Lacan Desde 1957 En adelante El concepto De un modo Relativamente estable De defensa Es evidente Desde antes Bueno Blablabla Este concepto Está en las raíces De la idea lacaniana Del fantasma Y de la operación Lacaniana De la estructura Clínica Perdón La concepción Lacaniana De la estructura Clínica Una Uno Y otra Son concebidos Como modos Relativamente estables De defenderse De la castración De la falta En el otro Con mayúscula Que es un término Del álgebra Lacaniana Otro Fíjense Defenderse De la castración De la falta En el otro ¿Se acuerdan Que habíamos hablado De Les dije recién Edipo Edipo Prohibición Del incesto Castración Hay algo Que se pierde La falta En el otro Tiene que ver Con eso Tiene que ver Con que El padre La madre Que uno tiene También Están castrados Por eso Pueden pertenecer A la cultura ¿Sí? Pero ¿Qué pasa? Si la madre Estamos diciendo Que la madre El padre Están castrados Si son neuróticos Si son psicóticos No Si son perversos Tampoco Al estar castrado Aparecía esta falta ¿Y esta falta ¿Con qué se llenaba? Con el niño ¿Sí? Entonces Ahí ya podemos pensar Un poco de esto ¿No? El niño Como objeto ¿Sí? Del fantasma De Los padres ¿Se entiende un poco Esto? Lo que estoy planteando O sea ¿Cómo llegamos a esto? Los padres Tienen una falta Y el niño Viene a colmar Puede llegar a colmar Como objeto Esa falta ¿Sí? Como objeto ¿En dónde? En el fantasma En el fantasma Que es un escrito Un guión Una escena detenida El niño puede ocupar Un lugar Como objeto En esa escena Detenida del padre ¿Sí? En esto necesito Que me digan Que sí o que no Porque si no Lo retomo ¿Esto siempre Tiene que ver Con la castración? Sí Sí Que siempre Esa falta Sí Sí Tiene que ver Con la castración Siempre esa falta Siempre esa falta Lo que pasa que El fantasma Escribe Digamos La escritura Del fantasma En cada Padre En cada madre Es diferente El fantasma No es algo Que viene Un acto Sino que es una Construcción Eso después Toma caminos Que No sé Ustedes Lo escuchan Al fantasma ¿Saben dónde? El lugar De objeto Del fantasma Era una madre Que dice Nene Ay Cuando era chiquito Me lo quería comer Después Después le empezó A rechazar La comida Yo le quería Dar la teta Y él En un momento No la quería ¿No? Y Y Todas Alusiones ¿Sí? A qué lugar De falta Ocupa Ese niño Para la madre Que tiene que ver Y después Lo vamos a ver Con ciertas pulsiones ¿Sí? Pero Digo No solamente Con las pulsiones Que ahí es Referencia A la pulsión oral Pero digo El nene No me come No me come Cuando dicen Tantas veces Que se escucha Decir esto No me Tan cosa No me Come No me Estudia No me ¿Se entiende? Fíjense que ahí hay una referencia Desde el otro La madre ¿Sí? A que eso Que el niño hace Es para ella No me come No es que no come El nene No No me come Come para mí ¿Se entiende? Ahí se ve Algo de este guión Fantasmático ¿Qué objeto Representa Ese niño Para esa madre Por eso Se alarman Tanto Los padres Y por eso Los padres Generalmente No sé si Consultan Tanto Cuando El nene No aprende Porque las derivaciones Son siempre De la escuela No son de los padres A veces sí Pero hay que ver Qué lugar Ocupa ese niño Para Para esos padres Para ver Para generar Una demanda Análisis ¿Sí? Hay que ver Qué pasa Entonces Fíjense ¿No? El fantasma Lo que viene a hacer Es como a Detener la película Antes de encontrarse ¿Con qué? Con la castración Con la castración Del otro ¿Sí? Volvemos al diccionario Un cachito más Dice Cada estructura clínica Bueno Esto en relación A estructura clínica No sé si les va a servir Pero dice Cada estructura clínica Tiene entonces Que distinguirse Por la manera particular En que emplea Una escena fantasmática Para velar La falta en el otro El fantasma neurótico Que Lacan formaliza Con el matema Ese barrado Lozange Que dice ese rombito Y el A Que es el objeto Objeto A Aparece en el grafo Del deseo Como la respuesta Del sujeto Al deseo Enigmático Del otro Un modo De hacer la pregunta Sobre qué es lo que El otro quiere De mi Eso es el fantasma Es la respuesta Que nos damos Los seres humanos A la pregunta Acerca de Qué quiere el otro De mi Esa es el fantasma ¿Sí? Fíjense que es una pregunta Esencial Más que nada Para un niño ¿Por qué? Porque el niño Está en el mundo En función De la falta del otro ¿Sí? De que a alguien Le falta algo En función de la castración Entonces El niño Puede llegar A ocupar ese lugar ¿Sí? Puede llegar A ocupar Probablemente Ocupe ese lugar De objeto Del fantasma Del otro ¿Sí? Me perdí en algo Que les quería decir Ah Esa pregunta ¿No? ¿Qué me quiere? Y bueno Este niño Que les daba el ejemplo Yo puedo decir Este Quiere que sea un gordo Quiere que coma ¿Sí? Que en todo caso Está buenísimo Que los niños Todavía no se pueden No pueden captar esto Necesitan mucho tiempo Para responder Y armar Su propio fantasma Pero empiezan Pero empiezan Ubicándose En ese lugar Vieron que había Una S Un Losange Y una A Ubicándose en ese lugar De A Del objeto Que le falta al otro ¿Sí? Como objeto De la falta del otro Ahora Vuelvo al texto Alba Flessler Porque Desarrolla un poquito De esto Dice Un niño condensa Para quien lo anhela Una expectativa Que requiere Verse satisfecha Y que invita Al sujeto Muy tempranamente A ocupar El lugar De objeto Colmante No solo respecto De aquello Que de él Se desea Sino también De cuanto Otorga Satisfacción En el plano Del goce Y del amor De los padres Fíjense Deseo Amor Goce Son Cosas Diferentes Para los padres ¿Sí? Objeto en tanto Objeto de deseo Objeto de amor Objeto de goce Son cosas diferentes Que tendríamos que ir Desglosando Y pensando No solo nos queda La incertidumbre En ese tiempo Preñado De dependencia De los cuidados Esenciales De otro Le deja Al niño Para siempre Un profundo Sabor De extravío Un ser humano Llega pues Al mundo Tejido En el entrecruzamiento De esos modos Expectantes Del adulto Que En los huecos De su trama Le darán cabida Como objeto Del deseo Del amor Y del dulce Bueno Freud lo explica En pegar a un niño Dice Lo explica Pero en pegar a un niño Más vale Tenerlo en cuenta Porque Eso los padres Por eso los padres Traen al niño A la consulta Pero también Por eso lo sacan Eso se muestra Como anticipo De las vicisitudes Digo Depende del lugar Que ocupa El niño Como objeto De deseo Amor O voces Si lo corremos A veces De ese lugar Cuando está En análisis Los padres Lo sacan Del análisis Si el niño Se corre Rápidamente De ese lugar Y lo sacan Antes de que Se pueda producir Alguna operatoria Que le ayude Al niño ¿No? Entonces Esto Vuelvo a esto Que decíamos Al comienzo ¿Por qué un padre Trae a un niño Análisis? Bueno Parecería que Ah, y está preocupado El padre Porque le pasa Tal cosa y tal otra Pero después Hay que ver Qué lugar de objeto Para el amor El goce Y el deseo Ocupa ese niño Para el padre Ya veremos Las nociones De deseo De amor De goce Si quieren Lo pueden ir buscando Están En el diccionario Este Lo bueno que tiene El diccionario Es que lo lleva Freud Y de ahí a Lacan Y en ese sentido Es bastante didáctico Entonces Fíjense ¿No? O sea ¿Qué es un niño Para el psicoanálisis? ¿No? Bueno Sabemos que tiene que ver Con el padre Y con la madre ¿Sí? Con un adulto Y con qué lugar Ocupa ese niño ¿Sí? Y que muchas veces Ese lugar Este Digo Hay que ordenar Un poco Estas cuestiones De El deseo El goce Y el amor Porque no Son lo mismo Para nada Y de hecho Tienen que ver Con Tres Órdenes O registros Que plantea Lacan ¿Sí? Para ordenar La lectura clínica Que son Lo imaginario Lo simbólico Y lo real ¿Sí? El deseo Desde el punto de vista De lo simbólico El amor Desde el punto de vista Imaginario Y el goce Desde el punto de vista De lo real Entonces Esto Lo tenemos que ir Como Trabajando un poquito Pero se trabaja Mientras Se va leyendo Estos conceptos ¿Sí? No podemos dar una clase Sobre simbólico Imaginario real Deseo Digo Porque si no vamos a estar Necesitamos 10 años Para Para ver esto ¿Sí? Lo vamos trabajando Y aclarando En la medida En que vamos leyendo Porque leyendo A veces Eso también Aclara ¿Sí? O por lo menos Pone un tema Bien Bien, bien, bien Sé que es difícil ¿Eh? No lo van a entender De un tirón Eso es lo que tiene Lacan Lo que tiene En el psicoanálisis Lacaniano Son conceptos que No sé No se entienden Fácilmente ¿Sí? Gracias que tenemos Algún autor acá Que trata De acercarnos Un poco De esta lectura Bueno La autora ¿No? Fíjense Todo lo que dice Sigo leyendo Un poquito más Dice Un niño Llega a existir En principio Gracias a la significación Que guarda Para otro En la estructura Del ser humano También para los analistas Entonces Acá también se pregunta Bueno ¿Qué es un niño Para un analista? Pregunta Interesante Pero que por ahí No es atinente A ustedes Bueno Podemos leer Un poquito más Dice Su respuesta Por lo tanto No es menos Importante la pregunta ¿Qué es un niño Para los psicoanalistas? Su respuesta No resulta banal Pues Dime ¿Qué es un niño Para ti? Y te diré Cómo lo analizas Dado que el niño No habla Al analista Adulto Y neurótico Como un semejante Es notable Que esa porción De extraña Agenidad No asimilable A la estructura Propia del adulto Haya derivado En teorías Que hacen del niño Un objeto especial Debido a que tenemos Una verdadera estima Por aquellos objetos Que se muestran Aptos para coincidir Con nuestros anhelos Toda evaluación humana Está impedida De eludir El tono subjetivo De quien La haya proclamado Lo sepamos o no Un objeto especial Es siempre especial Para alguien ¿Qué les dice acá La autora? En palabras muy difíciles Que no se puede hablar De un niño Para el psicoanalista O del niño Para el psicoanalista Sino que también El niño Así como para los padres Ocupa Un lugar De objeto Pero De acuerdo ¿Sí? Al analista Es siempre especial Pero para alguien Eso quiere decir que Entra en juego La singularidad ¿Sí? O sea Un niño no es lo mismo Desde el amor El voz Y el deseo Para cualquier padre Hay que ver Qué armado Fantasmático Hay Ahí Entre La parte De imaginación Y la parte discursiva ¿Sí? Que hacen que Un niño Signifique Ese hijo Signifique Determinada cosa Para ese padre Y lo que vemos También Es que cuando hay Siendo el mismo padre Un niño no significa Lo mismo que significa El otro Y eso lo vemos Claramente Cuando vemos A un niño Y al hermano Y vos decís Pero este Nada que ver Con este otro Nada que ver Lo que significa ¿Por qué lo trata así A este Y a este otro Lo trata de esta otra manera? Bueno Porque ocupan lugares Distintos Totalmente distintos Desde el punto de vista Del amor El deseo Y el goce Pero porque No depende solo Del padre Sino de La relación Con ese objeto Que es el niño Que presenta Singularidad Desde los primeros tiempos Por eso la apuesta Al psicoanálisis Al sujeto ¿Sí? No es que El niño es Un objeto Sí, es un objeto Para el padre Pero después Se va transformando En un sujeto El niño Y ahí es donde Entran los quilombos También Muchas veces Con los padres Bien Y lo que va a plantear La autora acá Es ¿Cuál es el objeto Para el psicoanálisis? ¿Sí? ¿Cuál es el objeto Del psicoanálisis? El objeto del psicoanálisis Y va a decir El objeto del psicoanálisis No es el niño Ni es el adulto El objeto Para el psicoanálisis Es el sujeto Y da una definición Un poco negativa Más por la negativa Más por la negativa De lo que es sujeto Y dice El objeto del psicoanálisis No es el yo Ni la conducta Ni la personalidad Ni los trastornos Clasificados por el DSM-IV Que es un manual de psiquiatría El objeto del psicoanálisis Es el sujeto Por consiguiente Prefiero subrayar El psicoanálisis Atiende al niño Pero apunta Al sujeto Apunta al sujeto Que no es infantil Ni adolescente Ni adulto El sujeto al que me refiero Sujeto de la estructura No tiene edad Pero sí Tiempos Y Lacan lo va a llamar Que está más adelante El parletré Hablo como el culo francés Así que Parletré Que significa El hablante ser Es una palabra Que acuña Lacan Es un neologismo No existe la palabra Es hablante ser Mezclado Lo que vamos a ver Es que No hay que confundir El yo Freudiano El yo Freudiano Y después Ana Freudiano De la hija De Freud Con el sujeto Que son Nada que ver Una cosa con la otra ¿Sí? No estamos hablando Del sujeto Del terreno De la conciencia No estamos hablando Del sujeto cartesiano Estamos hablando Del sujeto Del lenguaje ¿Sí? Y veremos Qué consecuencias Tiene Que un niño Venga al mundo ¿Sí? Y para Comer Para sobrevivir Tenga que empezar A relacionarse Y articular Su demanda A través del lenguaje Por eso es tan importante El lenguaje El lenguaje Para Lacan Para el psicoanálisis Lacaniano Es la esencia Entre comillas Del Del ser Humano ¿Sí? Y cuando habla Hablante ser Se refiere A hablar Convencionalmente Pero ¿Sabés qué pasa? Depende Depende mucho De la concepción Del lenguaje Que tiene Psicoanálisis Lacaniano Hablar No sé cómo Me lo preguntaba Flor Pero digo Claro Porque yo Lo pienso Como que Si estamos Hablando Solo de Perdón Si nos referimos Solo al hablar En palabras Grafemas Ponemas Un sujeto No sería sujeto Hasta que Una persona No es sujeto Hasta que Empiece a hablar O hasta que Empiece a Comprender el lenguaje O también A lo gestual Y a Sí pero Pero perdón Pero No es ese El lenguaje El lenguaje En sentido Cognitivo No es el lenguaje En sentido Cognitivo Es Lenguaje Para el Psicoanálisis Si quieren Les voy a dejar Un video Después Que por ahí Habla En todo esto O lo pueden Buscar también En el diccionario El diccionario Es mágico Que les digo Diciendo Pero digo El lenguaje No es Está Desde el Comienzo El lenguaje Es Una pérdida Para el ser humano En qué sentido Lo digo Lo vamos a ver La clase que viene En que El lenguaje Ordena El mundo ¿Sí? Ordena El mundo Al ser humano Al ordenarlo ¿Sí? Y esa es una Perspectiva Podríamos decir Simbólica Del lenguaje Yo les decía Hay tres registros Simbólico Imaginario Real Bueno Al ordenar El mundo El lenguaje Nos hace Ordenarnos A nosotros ¿Sí? Pero El lenguaje A su vez ¿Sí? Hace que Que el niño Además de perder Esa relación Con los objetos Naturales ¿Sí? Lo vamos a ver La clase que viene Les digo Pero A ver Al tener que Poder formular Por la palabra Algo que le pasa A él Por ejemplo Tiene hambre Y el nene llora Porque tiene hambre ¿Sí? Está bien No es una palabra Pero es lenguaje Es lenguaje ¿Sí? Eso Eso ya es lenguaje Pero cuando el niño Yo les dejo picando algo Nada más Cuando el niño Tiene que O cuando ustedes dicen Te amo Cuando dicen Te quiero Cuando dicen La puta madre Se golpean un dedo Y dicen Digo Todo eso Que nosotros Hacemos pasar Por el lenguaje Refleja exactamente Qué es lo que nos pasa Adentro A nosotros Qué es lo que nos pasa No del todo No 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 Hay como una censura O algo que Depende No nos alcanza El lenguaje No nos alcanza No nos alcanza Para Porque son Transcripciones Son dos cosas Distintas Lo que sentimos Y lo que ponemos En palabras Sí El lenguaje No alcanza Fernando Sería una representación De lo que sentimos No tal cual No Claro Es una representación Es una forma Pero nos llega a cubrir La totalidad De ese sentimiento Y queda un resto Queda un resto Claro Pero además El lenguaje Es como el que decir Por ejemplo Digo lo que se me viene a la boca Como que lo que surge En el momento Sí Pero Lo que voy es Como un poco más Vos podés decir Todo lo que vos quieras ¿Sí? Podés decir Pero hay algo Que no llegás a decir Claro En el sentido Este Que No te alcanzan Las palabras Para Claro No les pasa Que a veces Hay situaciones En donde las palabras No alcanzan Para decirlo Bueno Eso se En el ejemplo Cuando usted Cuando usted da el ejemplo De cuando uno se golpea Creo que las palabras Te salen por sí solas Ni las pensás Sí Está bien No las pensás Pero no representan Tu dolor Ponés en palabras El dolor Pero no lo representan En su totalidad Por ejemplo Alguien se golpea Y vos le decís Ay ¿Cómo debe doler eso? Te lo imaginás Todo bien Pero no alcanza Sí Por ejemplo En el caso De cuando le decís Te amo a tu hijo No hace Hace una Pequeña representación Porque yo ahí En el te amo No le estoy Demostrando Todo ese amor Claro Es mucho más grande Ese amor Con La simple palabra Te amo Sí Fíjense que son Si se ponen a pensar Las palabras Son palabras Nada más No significan nada Bueno Si llevamos Lo llevamos A un nivel No significa nada La cuestión es esta Es que Con esto Dejamos acá Es que El ser Con la introducción Del lenguaje Hay una pérdida Del ser ¿Sí? Hay una pérdida Del ser Que se juega Justamente A partir del lenguaje Lo cual Nos da Cierta Nos da Un margen De libertad A nosotros Para Ser otra cosa ¿Sí? Pero a la vez Nos deja librado A poder Quedar Ubicados En el fantasma De los padres ¿Sí? Tiene un doble filo Eso La cuestión Del Del lenguaje Del hablante ser Uno es A partir del lenguaje Pero a la vez También a partir Del lenguaje No es Bueno Lo dejamos Para La clase Que viene Vamos a Meternos Un poco Con Vamos a Seguir viendo Esta noción Del sujeto Y vamos a ver Lean Esto de Las ganancias Y las pérdidas ¿Sí? Que implica Que el ser Entre en el lenguaje ¿Sí? Bueno Seguimos La próxima Cuídense Escúchenla de vuelta La clase ¿Sí? Escúchenla de vuelta Y vayan anotándose Las dudas Porque Es complejo Esto Y bueno Requiere De ir Pensándolo También Ir pensándolo Ir viéndolo Con ejemplos Etcétera 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 Bueno Las despido Porque me estoy A seguir Chau 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 Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video